En el marco de un homenaje al General San Martín, el Jefe del Ejército, Martín Balsa, realizó, sin eufemismos, una amplia autocrítica del accionar de la institución durante las pasadas décadas. En un mensaje considerado histórico, Balsa habló de la usurpación del poder constitucional. El Ejército no supo enfrentar esa realidad, lo supo hacerlo con todo el rigor. Que emergía del orden jurídico vigente, confundiendo su accionar con el del oponente y abandonando el camino de la legalidad constitucional. En ese contexto, debemos ser claros y sinceros con nosotros mismos y con nuestra sociedad. Es cierto que cumplimos órdenes de un gobierno constitucional, pero solo nos vamos a hacer lo hicimos hasta el 24 de marzo de 1976. A partir de esa fecha perdimos la legalidad que proporciona el Estado de Derecho. Es un monopolio el uso de la fuerza. Asimismo, el Jefe del Ejército, signado sin duda por la coyuntura política nacional, se refirió al concepto de obediencia militar. La obediencia ciega es inaceptable.